Hoy nos encontramos en la guardia, en la empresa Ramondín. Ramondín que hace qué? Cápsulas para botellas. Una visita que ha sido fascinante, primero por lo que son, por sus valores, por sus principios, por la manera de superar la crisis y sobre todo por esa potencialidad que tienen de internacionalización, más de lo que lo han hecho hasta ahora. Pero va a ser José Miguel quien nos va a contar en un minuto qué es Ramondín hoy y qué va a ser Ramondín mañana. José Miguel. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Hoy Ramondín es una empresa que además cumple 125 años en este año. Esperamos que puedan cumplir muchísimos años más y queremos desarrollar nuestros valores y nuestro potencial con un crecimiento sostenido y apuesta por nuestro producto, por nuestra tecnología y sobre todo dentro de nuestros valores, los que hemos desarrollado durante tantos años. Somos una empresa que recientemente ha sido certificada en responsabilidad social empresarial, muy pocas en todo el mundo pueden decirlo y por supuesto será dentro de esos compromisos que tenemos con la norma RS-10 y con todos los compromisos que internamente tenemos. Yo tengo que decir que para mí ha sido un descubrimiento esta empresa, como decíamos, por sus valores, por sus principios, por lo que hacen y lo que sí pido es que ahora, a partir de ahora, todo el mundo se fije en las cápsulas de las botellas. Milla esker suen gran gustingatik, sorionak biot-biotse egin daoko gustingatik y ahorra indik dituzuen erronke gustingatik, agur.